¿Qué tal? Saludos cordiales, es un gusto estar hoy nuevamente con ustedes aquí en TV Sur Pérez Celedón, en su espacio temas de actualidad. Yo soy Manuel Gamboa, desde Cuernavaca en el estado de Morelos en México, enlazando hoy con Costa Rica nuevamente y hasta una linda tierra en Naranjo de Alajuela, con un tema de gran interés para muchos, pero además de esas grandes temáticas que semana a semana compartimos, donde generamos aportes, educación, reflexiones, y contribuimos con esta propuesta que tenemos aquí en TV Sur. Para mí es hoy un gusto recibir al licenciado Randall Pacheco, quien es el director ejecutivo de una excelente organización que es Junior Achievement. Don Randall, sé que tenemos un gran tema para hoy, donde vamos a hablar de emprendimiento, de logro, de una propuesta que tienen ustedes para los jóvenes, porque en medio de todas las situaciones que vivimos, de empleabilidad, de innovación, creatividad, sé que tienen grandes propuestas, y también vamos a compartir los logros que ustedes como organización han cosechado ahí en silencio, en ese trabajito que hacen día a día con esta, este gran segmento de la población que es la gente joven, pero no solamente los jóvenes, hay alcance para otros, otra parte de la población que es también el tema de las mujeres en proyectos de emprendimiento, así que hablar de esto sé que no nos va a alcanzar una hora, va a ser un tiempo que se nos va a ir volando, porque cuando hablamos de emprendimiento hay tanto lo que, tanto de qué hablar, pero bueno, el maestro es don Randall, así que bienvenido y muchísimas gracias por estar aquí en TV Sur, Pérez Celedón. Don Manuel, muchas gracias y de verdad, un gusto para nosotros como ONG, como organización aquí en Costa Rica, que trabaja, como bien lo mencionó, para la juventud, para las mujeres emprendedoras, y para una, para una orientación social tan importante como lo es el poder generar capacidades en las poblaciones, en las comunidades. Entonces, para nosotros, desde Junior Achievement es un honor el que TV Sur nos esté incluyendo en en un tema tan relevante y que ojalá pueda seguir en boga cada semana y cada vez que ustedes lo puedan ir implementando. Desde nosotros, pues encantados, y como bien lo decía, somos una organización no gubernamental, sin fines de lucro, de hecho, para hablar en términos más costarricenses, somos una asociación 218. La asociación 218 es una asociación que va orientada específicamente a un bien social, y de hecho tenemos la certificación de utilidad pública. Esto bajo la rectoría del Ministerio de Justicia y Paz. Entonces, entenderás que el tipo de organización que somos, somos una organización muy sólida, con una rectoría muy eficiente y una rectoría bastante rigurosa, pero que al mismo tiempo tenemos un enfoque social muy importante, que es precisamente hacia la juventud, y vamos a ver, aquí mismo dice que somos Junior Achievement Costa Rica, pero es que somos miembro de una red global de organizaciones, de ONGs. Somos 115 países que tienen exactamente la misma organización, Junior Achievement. Entonces, como asociación, pues sí, estamos legalmente constituidos, pero para efectos de la identidad de la organización, es una organización que trabaja para la juventud. Y de eso vamos a estar hablando el día de hoy, don Manuel. Muchas gracias, de verdad, de nuevo por la invitación. Muy bien, gracias a usted, porque de eso se trata, de que aquí, en esta propuesta, temas de actualidad, es sumar, generar criterio y reflexión. Don Randall, hay tanto con esta parte introductoria que usted nos ha compartido, que ya tengo, pues, muchas variables por ahí para ir generando interrogatorios. hablamos de una organización con alcance internacional. ¿Dónde nace Junior Achievement? Vamos a conocer primero parte de la organización, ya luego vamos a ir bajando y vamos a llegar hasta la Tigra de San Carlos, pero eso va a ser después. ¿Dónde nace Junior Achievement? ¿Cuál es su misión, su visión? Parte de eso usted ya lo ha compartido. ¿Dónde está su su casa matriz, si pudiéramos decir así, o oficina principal? ¿Cómo podemos describir esta esta ONG? Muy bien, vamos a ver, Junior Achievement nace en Estados Unidos, ahí está también nuestro cuartel principal, no lo llamamos casa matriz, sino que es nuestro cuartel principal. El headquarter, dirían por allá en el norte. El headquarter, de hecho, así se llama. El headquarter está en Boston y nace en Estados Unidos con una filosofía, una visión de inspirar a la juventud para el mañana. Esa es y ha sido la visión de Junior Achievement desde que nace. Inspiremos a la juventud para los retos que le va a tener la sociedad, la economía, el emprendimiento. Entonces, ¿cómo prepararlos? ¿Cómo inspirarlos con herramientas? Nace de esa manera hace 103 años. Hace 103 años, Junior Achievement tiene esa visión de ser una ONG de aporte social, de inclusión, de oportunidades. ¿Ok? De ahí empieza a trasladarse a diferentes países. Dicho sea de paso, Costa Rica fue el segundo país de América en tener oficina de Junior Achievement hace 33 años. Entonces, hace 33 años nosotros llegamos a Costa Rica gracias a unos empresarios que tuvieron la idea de decir, ok, aquí hay que hacer algo. Y fue por una encuesta, don Manuel, una encuesta hace 33 años que decía que el 75% de los jóvenes querían trabajar en el Instituto Costarricense de Electricidad. Ese era el sueño, esa era la aspiración en ese momento. Eso decía, y no critico el sueño, vamos a ver, perfectamente es una aspiración desde el punto de vista de estudios, de empleabilidad, pero tengamos claro, tenemos 400 mil jóvenes en secundaria cada año. ¿Cómo hacemos para que 400 mil jóvenes, que son cada generación que va a ir saliendo del colegio, tenga oportunidades de éxito en diferentes ámbitos? Laboral, emprendimiento, capacidades, estudio, y todo hay que tratar como de armonizarlo. De hecho, no estamos tan largo con las estadísticas. Hace cuatro años, la red 506 estableció una encuesta que decía que el 70% de la juventud quería trabajar para el sector público. Y no hay cama para tanta gente, ¿verdad? Entonces, bajo esa premisa, las capacidades que se que se brindan desde una organización como esta es preparar a la juventud para la empleabilidad y preparar a la juventud para emprender. Y si tenemos esas dos líneas, perfectamente se pueden combinar con el estudio, con el trabajo y con el emprendimiento. Todas, no importa si están en el sector público, en el sector privado. Entonces, el abrir el abanico de opciones es lo que busca Junior Achieve. Y ahí es en donde seguimos con la misma filosofía. Inspiremos a la juventud dándole herramientas, preparándola. Nace en Estados Unidos hace 103 años. En Costa Rica llegamos hace 33 años. En 1989, de hecho, fue que llegó a Junior Achieve en la Costa Rica. Ya estamos en 27 países en América. Estamos, de hecho, dicho sea de paso, usted que está en México, en México estamos. En México y en siete diferentes oficinas regionales. Para que te hagas una idea. Y a nivel de países, en el mundo estamos en 115 países. ¿Qué hacemos? Todos hacemos los mismos programas, los tropicalizamos y promovemos la misma capacidad de educación en la juventud y en las mujeres emprendedoras. Les llegamos a 13 millones de jóvenes por año. Nuevos, distintos. 13 millones de jóvenes por año que son capacitados gracias a los 115 países que tienen a Junior Achievement. Y en Costa Rica, después vamos a hablar de esos datos, te vas a dar cuenta que también no son poquititos. En don Andal, llegaron hace 33 años. Hablar de emprendimiento, pues, yo creo que emprender siempre ha sido una de las posibilidades que tenemos los seres humanos. Cuando mi papá tuvo un negocio, porque quizás no tuvo la oportunidad de estudiar, pues, decidió emprender. Entonces, el concepto de emprender ha estado siempre. Sin embargo, se formaliza mucho en los últimos años y ya se habla de este emprendimientos formales, etcétera. ¿Cuáles son los primeros pasos que se dan? ¿Fue siempre emprender o cómo llega Junior Achievement a acompañar a esta población en aquellos años? Para ir pasando un poquito a lo largo de la historia y también la trayectoria que ustedes han tenido. Muy bien. Los tres pilares con los que Junior Achievement se especializa nacen con Junior Achievement. Esos tres pilares son el fomento de la cultura emprendedora, o sea, hagamos empresarias y empresarios. El fomento de la educación financiera para que, indistintamente en donde estén, con o sin estudios, con o sin preparación universitaria, con o sin emprendimiento, tomen decisiones financieras acertadas. Para nadie es un secreto que la poca educación financiera que se ha recibido a nivel mundial ha hecho que tomamos algunas decisiones complicadas, ¿verdad? Por ejemplo, el nivel de endeudamiento de las personas no es un secreto, en las noticias lo leemos, o el manejo de las tarjetas de crédito, por ejemplo, no todo el mundo tiene la educación y la preparación para manejar tarjetas de crédito. Se puede obtener esa educación, pero es importante no caer en algunas situaciones, ¿verdad?, de complicación. Y de igual forma, las habilidades para el trabajo. Los tres pilares, emprendimiento, educación financiera y capacidades para el trabajo, son con los que nace Junior. ¿Por qué? Porque precisamente lo que se visionó y se sigue visionando es cómo hacemos para preparar a la sociedad a que abra oportunidades, a que abra puertas, a que diseñe su gestión de futuro. Y si eso lo hacemos desde un semillero, entonces ahora sí, vamos en esa trayectoria, don Manuel. Manuel, siempre se dijo, vamos a hacer un semillero. Un semillero. Esos tres pilares, perdón, han venido trascendiendo durante todos estos años, ¿ok? Exacto. Y ahora sí, con una visión de decir, hay un ecosistema emprendedor. Como usted bien lo dice, don Manuel, ha venido evolucionando el emprendimiento. Ahora se habla de un ecosistema emprendedor, en donde hay incubadoras, en donde hay aceleradoras, en donde hay capital semilla, se habla de capital ángel, por ejemplo. O sea, obviamente cuando visualizamos países, no sé, como por ejemplo Noruega, Dinamarca, Israel, Canadá, Japón, que tienen sistemas de emprendimiento muy avanzados, pues a la hora de compararlos con los nuestros, uno dice, ok, sí, hay ciertos escalones, pero siempre hay un primer escalafón. Y ese primer escalón, ese primer nivel, somos nosotros. Junior Achievement es el proceso en el cual sembramos semillas para que las habilidades para el trabajo, la toma de decisión financiera y la capacidad para emprender, nazca en nosotros. Y así es como nos hemos hecho fuertísimos, al punto que en este momento, por quinto año consecutivo, Junior Achievement Mundial es la sexta más impactante ONG del mundo. Hay un estudio que lo hace NGO Advisor y toma el top 500 mundial. Y del top 500 mundial, Junior Achievement es la número seis del mundo. Y las otras cinco son orientadas específicamente a bien social en el tema de hambre y de asistencia puntual en África, por ejemplo, que es muy importante. Pero nosotros somos la número uno en emprendimiento juvenil. Entonces, ese tipo de elementos nos da, vamos a ver, nos da la razón de que tenemos que estar en un semillero mundial de emprendimiento y preparación para el trabajo. Si pudiéramos hablar de logros concretos antes de llegar hasta la Tigra de San Carlos y otros que están por ahí que vamos a compartir, ¿qué podríamos resumir en estos años como logros de Junior Achievement? Ok. El más reciente de todos que a mí me eriza la piel es el estar nominados al Premio Nobel por la Paz 2022. El hecho de que la organización a nivel global esté nominada para el Premio Nobel por la Paz 2022 nos hace ver que realmente estamos trabajando por un impacto económico y social en las comunidades. Y usted sabe que para ser nominado al Premio Nobel por la Paz, uno mismo no puede hacer esa nominación. Tiene que haber un tercero y se guarda 20 años ese secreto. No sabemos quién nos nominó, pero sí sabemos que fue precisamente por ese impacto económico y social que nosotros generamos. Entonces, ese es el primero. El segundo es el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible de manera muy puntual para que la organización aporte realmente a esa agenda mundial en torno a la erradicación de pobreza, en búsqueda de igualdad social, en la capacidad de las comunidades para ser más sostenibles, en la reducción de desigualdades y por supuesto en el crecimiento económico. Entonces, a nivel de objetivos de desarrollo sostenible, los tenemos muy claros y sabemos que estamos aportando. Otro aporte real, muy fuerte que tenemos a nivel global, además de los 13 millones de beneficiarios por año, es que esos 13 millones se benefician con programas educativos que suman más de 153 millones de horas de contacto. O sea, son programas de capacitación muy robustos por año, 153 millones de horas de instrucción, de capacitación. Usted que es docente y usted que sabe lo que cuesta dar un programa de capacitación a la gente, poder matricular a 13 millones de personas y darle 153 millones de horas de contacto es muy alto. Ahora, ¿cómo se hace esto? Otro nivel de logro lo hacemos con una red global de voluntariado corporativo muy grande que llega a los 800 mil docentes y voluntarias y voluntarios en todo el mundo. 800 mil personas que creen en nuestra misión, que aportan, que suman y que por supuesto van a las comunidades. Y esto también suma muchísimo. Por ahí le voy resumiendo algunos. Muy bien. Después de estos logros vamos a ir a un corte y ya regresamos con el licenciado Randall Pacheco, quien es el director ejecutivo de Junior Achievement, una organización mundial que está sumando desde diferentes perspectivas. Estamos hablando de sostenibilidad en el ambiente, propuestas educativas, valores, porque están implícitos en todas estas acciones con un voluntariado increíble de gente sumada a este gran proyecto. Pero bueno, para conocer más de eso y de muchos otros alcances, vamos a regresar después de este corte. Políticos, deportistas, artistas, gente de las más variadas esferas son quienes les cuentan historias de su vida en la serie de programas Entrevista. Con los periodistas de la cadena RT conocerán a importantes personajes, creadores de las noticias de la actualidad. Juntos descubriremos un lado desconocido de gente famosa, historias de los ídolos de todas las generaciones, contadas desde un punto de vista diferente. Gracias, estamos de vuelta con el licenciado Randall Pacheco, quien es el director ejecutivo de Junior Achievement y a la vez vocero de esta organización, que no está solamente en Costa Rica, que más bien Costa Rica es el segundo escenario donde se hace presente y ahora está con alcance en alrededor de veintisiete países, con trece millones de personas que son impactadas desde las propuestas sociales en temas formativos, pero que suman con temas de ambiente, con una responsabilidad social que comparten profesionales que incluso se suman a este proyecto. Interesantísimo, treinta y tres años en Costa Rica, los logros son evidentes, llegan a escalar hasta una nominación a un premio internacional y tan reconocido a nivel global. Pero bueno, eso es la introducción apenas, por eso sé que el tiempo siempre es una variable por ahí, que no está muy a favor nuestro, porque cuando encontramos estas propuestas en la sociedad y lo vemos contrastando las situaciones difíciles que vive la humanidad, es cuando decimos siempre hay tiempo, espacio y lugar para seguir haciendo cosas buenas y contrarrestar tantas cosas que por ahí no son tan buenas, además llegándole a una población que tanto lo necesita. Treinta y tres años atrás probablemente habían situaciones en la juventud que no estaban hoy y bueno, no sabremos qué será del futuro o más atrás de eso, contamos con lo que tenemos, por eso lo que ustedes hacen me parece increíble en la suma, aquí se trata de sumar, sumar a esta población en temas de empleabilidad, en herramientas, pero bueno, para comprender un poquito cuando ya ustedes se acercan a esta población. Ustedes brindan herramientas para el trabajo, ¿verdad? Como parte de la formación. ¿Cómo son esas propuestas educativas? A través de quienes las llevan adelante. En estos momentos me pasaba por la mente el Ministerio de Educación Pública, que es un aliado, supongo, para estos proyectos, porque pues ahí está, si habláramos de marketing, ahí está el mercado meta, dónde explorar esa gran posibilidad que hay de llegarle a esos, pues, usuarios, diríamos, ¿verdad? ¿Cómo funcionan ustedes ya en el día a día? O sea, está Junior Achievement en el mundo, en Costa Rica, y hay que acercarse a los jóvenes. ¿Cuáles mecanismos? ¿Cuál es la propuesta? ¿Cómo se complementan con sistemas de educación formal, por ejemplo? Qué importante pregunta, don Manuel, y para nosotros realmente es relevante, muy relevante, el cómo generamos alianzas. Una de las alianzas que nosotros tenemos, por ejemplo, es con Cuerpo de Paz. Cuerpo de Paz en Costa Rica, tiene muchísimos años, mucha experiencia, y llega a comunidades muy importantes. Entonces, para poder nosotros llegar a comunidades muy rurales, lo hacemos gracias a esa alianza que tenemos con el Cuerpo de Paz. Preparamos a los voluntarios y voluntarias en Cuerpo de Paz, les damos nuestros programas, nuestros kits de educación, y ellos se los llevan. Entonces, los tenemos en cierpe, los tenemos en Golfito, los hemos tenido en Talamanca, los hemos tenido en Mupala. Entonces, comunidades muy rurales que sabemos que necesitan, y que gracias, por ejemplo, al apoyo que ellos dan, ahí llegamos. Por ahí un primer aliado. El segundo aliado es un convenio que tenemos tripartito con el Ministerio de Educación Pública y con Cinde. ¿Por qué entra Cinde aquí? Cinde es nuestra promotora de inversión extranjera directa aquí en Costa Rica. También como organización, ellos están muy al día de cuáles son esas capacidades y cuáles habilidades blandas está requiriendo la industria y los mercados emergentes. Entonces, ellos todos los años nos actualizan de cuáles son esas habilidades, destrezas, capacidades, herramientas que necesita la empleabilidad para los jóvenes. Ahí entra Cinde para ese punto y el MEP, precisamente, para poderle llegar en este momento, don Manuel, al 8% de los estudiantes de educación secundaria pública por año. Nosotros les llegamos a 40 mil estudiantes por año directamente con programas de medio millón de horas de contacto. ¿A un 8%? Al 8% estamos llegando. ¿Qué tendrían que hacer para llegarle a un porcentaje mayor? Gracias también por la pregunta. Para poder llegarle a más personas, obviamente necesitamos más aliados. Junior Achievement como ONG, como organización sin fines de lucro, no recibe fondos públicos. Entonces, nuestros presupuestos son muy limitados. ¿Qué hacemos? Las empresas nos patrocinan los programas educativos para poder llegar a las comunidades. Entonces, ellos son nuestros terceros aliados. Sin ellos, sin el patrocinio de las empresas privadas, no podríamos llegar. Entonces, en este momento llegamos a 40 mil estudiantes gracias a los patrocinadores. Necesitamos, obviamente, la posibilidad de tener más patrocinadores que crean en esta misión de preparar a la juventud para el futuro. Y entonces, ahora sí, capacidad instalada tenemos, don Manuel. O sea, en Costa Rica hay 4 mil voluntarias y voluntarios esperando poder instruir a estos jóvenes. Entonces, ya la red de voluntarios es muy robusta aquí en Costa Rica. podemos, obviamente, mejorar la cobertura. Nosotros ahorita le estamos llegando a mil mujeres emprendedoras por año, que aquí es en donde entra otro aliado, que son las oficinas de la mujer de las municipalidades. ¡Ah, qué bien! Las oficinas de la mujer de las municipalidades nos dicen, nos llaman, Randall, ya tengo 20 mujeres enlistadas. Ustedes me pidieron 20, ya tengo 20. A veces nos dicen, tengo 30. Y entonces, ¿cómo hacemos? Entonces, obviamente, tenemos una fila, no le voy a mentir, hay una fila de municipalidades esperando para poder nosotros llevar de manera gratuita, porque todos nuestros programas son gratuitos para los beneficiarios, y poderles llevar un programa tan robusto como el programa que se llama Mujeres Emprendedoras. Entonces, cuando una empresa nos dice, bueno, es que tengo, no sé, tengo 3 mil dólares, ¿cuántas mujeres emprendedoras podemos beneficiar? Ok, entonces vamos, hacemos el cálculo y decimos, ok, y perdón la expresión tantica, pero hacemos de tripas chorizo y vamos a todas las comunidades que podamos llegar en las municipalidades. Entonces, cuando las empresas han tenido la oportunidad de acercarse, ven que realmente se puede creer fuertemente en esta, en esta misión, entonces es cuando nos abren las puertas y nos dicen, ok, aquí tengo un poco de fondos para esto, tengo otros fondos para juventud, entonces vamos acomodando los programas y vamos creciendo en cobertura. Claro, es una forma de hacer responsabilidad social por parte de las empresas, de alguna, de alguna manera están generando el vínculo con la sociedad donde se produce su riqueza o resultados. Habló usted de algo muy interesante y es Cinde, ese aliado, que es un referente en Costa Rica, en alguna forma, en los indicadores. Recuerdo en algún momento que trabajé en una universidad pública en Costa Rica, en las áreas de habilidades blandas, hubo un llamado a cuentas por parte de Cinde a muchas universidades, creo que públicas y privadas, diciéndoles, señores, pues muy buena la formación técnica, pero también requerimos esa formación humana en habilidades blandas y otras competencias por ahí porque son, creo que son muy buenos filtros o intermediarios entre lo que demanda la industria o la empresa instalada, por ejemplo, en zona franca y las competencias que los sistemas educativos, en algunos casos, todavía tienen ausentes en sus planes de formación. Don Randal, conforme conversamos con ustedes, bueno, de todas formas las puertas van a quedar abiertas para ampliar en algún momento con otros temas o testimonios. Bueno, pues, me surge una inquietud. Cuando ustedes llegan, bueno, ahí hay aliados, hay capacidad instalada, las empresas pueden aportar, asumo que financieramente o con sus talentos para seguir generando ese buen semillero de gente que se sigue preparando. ¿Qué le está faltando, según su criterio, al sistema público? Podríamos incluir al privado, porque pues es parte de la formación, para involucrar estas competencias que algunas veces los jóvenes no encuentran en las aulas del sistema formal? Bueno, definitivamente es un tema que, por supuesto, además de estar en la mira colectiva, los que estamos en educación estamos muy preocupados. Dicho sea de paso, pues Junior Achievement es una ONG de educación. Lo que hacemos es capacitar precisamente para aportar ese plus al currículum, si lo queremos ver así. ¿Qué le está haciendo falta a la educación? Efectivamente hay una serie de elementos más allá de la currícula general que sí estamos necesitando y que usted lo dijo al puro principio, don Manuel. ¿Qué pasó hace unos años cuando alguien decidió decir voy a poner un bazar, voy a poner una pulpería, voy a poner una soda, un restaurante? Tengo ciertas habilidades de carpintería, entonces voy a ponerme un taller de banistería. Ok, la gente o se descubría las habilidades porque ellos mismos sabían que tenían ese potencial y creían en él o alguien se los descubría. Alguien le decía, Manuel es que usted tiene características de ventas. Tiene pasta, decía. Tiene pasta. Tiene pasta. Ok, esa es una frase muy muy costarricense. Tiene pasta de. Ok, ese descubrir es un elemento que el sistema educativo necesita promover. ¿Cómo hacemos para descubrir y, ojo, afianzar esa confianza en la juventud de que ellos pueden? Porque lamentablemente, don Manuel, a nivel social y a nivel familiar, tenemos tantas presiones externas que nos están haciendo incubarnos en nuestras casas. Usted y yo probablemente tuvimos la oportunidad de salir a los barrios, de movernos, de relacionarnos con otro tipo de juventudes, ¿verdad? Que no eran solo los del barrio. Ahora estamos muy inmersos en nuestros nichos, ¿verdad? Entonces, el sistema educativo escolar y colegial necesita poderle decir a la juventud, ustedes pueden, usted tiene pasta de. Entonces, cuando ellos descubren que sí tienen pasta de, y ahorita lo vamos a ver con la tigra y algunos otros ejemplos, ellos no lo sabían, pero experimentaron. Y esa experiencia de poder decir, ah, ok, así se montaba un negocio. Ah, mira, así es como se hace un estudio técnico. Ah, ok, es que mis ideas las puedo llevar a la realidad. Entonces, ya se convierte esa frase de Walt Disney, de que si lo puedes soñar, lo puedes lograr. Ok, entonces ya tiene sentido. ¿Por qué? Porque tienes herramientas en la mano. Yo a los jóvenes siempre les digo, todos nacemos con una cajita de herramientas a la par. Cuando nos trajeron a la casa, nos trajeron envueltos en una cobija y a la par venía una cajita de herramientas. Esa cajita de herramientas viene vacía y a quien le corresponde darle herramientas es a nosotros mismos. Nosotros mismos vamos ganándonos capacidades con convicción. Yo puedo ser líder o lideresa. Ok, ¿cómo me preparo? Yo puedo ser vendedor, vendedora. ¿Cómo me preparo? Puedo ser un inspirador de otros, un coach de vida, como lo llaman ahora. Es que precisamente ahorita que usted toca el tema, me surgen y le digo sin dejar de prestarle atención, con prestaciones privadas, lo que hacemos, por ejemplo, nosotros en ICS, donde soy director y formador, en coaching, es excelente desde el punto de vista de generar conciencia para que el ser humano haga una introspección y se descubra a sí mismo en esas capacidades y recursos. ¿Con qué recursos cuentas? Y ustedes están en proceso de apoyo a jóvenes para que volteen esa mirada a sus propias personas y encuentren las herramientas, no solamente por la motivación y las capacidades que tienen, porque también se presta el contexto. O sea, es un tema de empleabilidad, es un tema de adaptación al medio que quizás antes podíamos abrir la pulpería, ahora ya quizás tal vez no es la pulpería, es otro tipo de negocio y estamos entrando con las herramientas digitales. O sea, es emprender según el momento histórico y las condiciones. Pero muy interesante lo que usted plantea desde el acompañamiento, y creo que es algo que puede trabajar, si no es que ojalá lo esté haciendo, pues el sistema educativo formal, que además de la formación académico, técnica, requiere desarrollar en estas poblaciones esa inquietud de volverse a ver a ellos mismos para reconocer que tienen capacidades y herramientas, como usted lo decía. Muy interesante, seguimos abordando los alcances de Junior Achievement en cómo llegan a esta población. Vamos a ir un corte y regresamos después de este espacio con el señor Randall Pacheco, director ejecutivo también y vocero de Junior Achievement Costa Rica, una organización internacional de gran alcance, con grandes logros y reconocimientos en la propuesta de acompañamiento a mujeres y también niños y jóvenes en procesos de, yo diría, de crecimiento personal. Quien crece en herramientas de trabajo, en emprendimiento, pues tiene una posibilidad de proyectarse. Ya regresamos. La corresponsal de RT, Elena Villa, se ha desplazado hasta esa zona. Explosivas declaraciones, gestos imperceptibles, sutiles detalles. Cómo ha podido verse es un edificio de adobe, con ventanas pequeñas. Todo lo que nuestros corresponsales experimentan de primera mano en el día a día de su trabajo, ahora llega a ustedes a través de RT Reporta. En los más de 20 kilómetros que comprende la zona. Un programa que nos permite conocer, a través de la incisiva mirada de los periodistas que hacen RT, que ocurre delante y detrás de las cámaras, en cada lugar del mundo, donde se suceden los hechos, que se transformarán en noticia. Gracias, continuamos aquí en TV Sur, Pérez Celedón, temas de actualidad, hoy con un destacado profesional, además un enamorado y un apasionado de lo que hace una organización, una ONG de orden internacional y también con sede en Costa Rica, Junior Achievement, porque no solamente estamos conversando, estamos viviendo la pasión que tiene don Randall por esta propuesta, porque veo que la emoción por el alcance, pero creo que cuando escuchamos de esto, nos contagia la emoción al saber que hay seres humanos ahí, el sector de la gente joven, que puede encontrar grandes posibilidades en el acompañamiento que ustedes hacen. Don Randall, hablábamos de la necesidad de seguir fortaleciendo en los jóvenes esa conciencia, diríamos, de posibilidades. Ahora, cuando Junior Achievement llega a estas poblaciones, podríamos puntualizar un ejemplo de cuál es la formación que estos jóvenes reciben desde lo que ustedes entregan. Con muchísimo gusto, Manuel. Hablamos de tres pilares, que son tres pilares que están en el centro precisamente de la organización, emprendimiento, educación financiera y empleabilidad. Con base en esos tres pilares, nosotros promovemos una malla curricular de programas educativos que contienen diferentes, diferentes enfoques de estos tres pilares. Entonces, por ponerle un ejemplo, tenemos un programa que se llama Economías para el Éxito. Este tiene elementos de economía, pero orientado a las destrezas que se ocupan para poder desarrollar la economía. Entonces, tienen orientación vocacional. Entonces, Economías para el Éxito tiene orientación vocacional, toma de decisiones en la economía y destrezas. Ese va muy orientado a ese eje, ¿verdad? Hay otro que se llama Cuentas Contigo. Es un programa que está siendo desarrollado en este momento en 17 países de manera simultánea. 12,000 jóvenes por país de manera simultánea llevando el programa de Cuentas Contigo. Es una app gratuita que les queda a las familias para que puedan llevar sus finanzas personales y sus finanzas familiares. Y se les dan retos a los chicos y a las chicas de octavo y noveno año, donde se les dice, Ok, vos vas a ser un representante de cierta área y ganar 420 colones en cierta empresa. Y adicionalmente tienes una hija y adicionalmente tienes que pagar alquiler. ¿Cómo harías tu movimiento financiero? Ese es el reto, ¿verdad? Entonces, tienen que empezar a decir, ok, con 420,000 colones, tengo que pagar la renta, tengo que pagar el doctor de mi hija, etcétera. Y ahora sí, ¿cuánto dispongo para toma de decisiones? Ese es lindísimo. Solo educación financiera. Pero también hay otro que se llama Habilidades para el Éxito. Y Habilidades para el Éxito es específicamente destrezas, intereses y habilidades para la vida y, por supuesto, para la empleabilidad. Ese es solo empleabilidad. Hay otro que es un programa específicamente de orientaciones vocacionales en STEAM. Ciencias, Tecnología, Ingeniería, Matemática. Ese es otro. Hay otro que se llama Socios por un Día. A las empresas este les encanta. Porque son pasantías en donde nosotros capacitamos a las y los voluntarios de las empresas. Y las y los chicos se trasladan, por lo general de manera virtual, todo el día a acompañar a las y los profesionales. Entonces, imagínense qué interesante para un chico y una chica tener una conversación de todo el día en el quehacer laboral, pero al mismo tiempo los contenidos del programa son ¿Qué me pasó a mí cuando empecé a trabajar? ¿Cómo fue mi primera entrevista laboral? ¿Cómo deberías prepararte para una entrevista laboral? ¿Cuál es el enfoque de un currículum o de una hoja de vida? Pero entonces imagínense un profesional, a usted, Manuel, de 17 años, teniendo a un profesional ejecutivo o semiejecutivo, diciéndote estas cosas. ¿Cuánto te inspira a seguir estudiando y cuánto te inspira para poder ser mejor? Ese tipo de elementos, como bien lo dijiste, implica también la parte de sostenibilidad de las empresas, de responsabilidad social. Entonces, también inspira al trabajador, también inspira al voluntariado. Y esa parte es lindísima. Y ni qué decir nuestros dos programas estrellas, que son la compañía, el programa estrella a nivel mundial de Junior Achievement, es un programa de diseño de empresas reales. No son modelos de negocio, no son empresas de papel. Ellos tienen que hacer su empresa real, desde marzo hasta octubre, en el cole, con los profes, con voluntariado, con un sistema educativo por experiencias, que les va sumando y les va acompañando para ganar habilidades gerenciales, habilidades empresariales y habilidades laborales. Entonces, vea que, por eso es que decimos que es nuestro programa estrella. Y el otro es el de mujeres emprendedoras. Que mujeres emprendedoras es un programa de empoderamiento para mujeres, principalmente en emprendimientos de subsistencia o emprendimientos informales. Son señoras que tienen su idea de negocio, que apenas ya sus hijos abrieron las alas y se quedaron solitas. O empiezan a ver cómo las ayudamos para que tengan elementos de empoderamiento personal, porque emprender implica una comisión muy fuerte, humana, y al mismo que las herramientas de ventas, de manejo de inventarios, de compras, de comercio electrónico, de redes, para que ellas también puedan ir mejorando sus niveles y formalizarse. Entonces, vea que damos un aporte a la economía nacional, muy importante, y con esto apenas te di una pincelada de siete programas de 25 que tenemos, gratuitos para la población. Claro, y es que lo que usted planteaba me sigue haciendo una reflexión profunda. Trabajando en esta misma universidad, llegaba una estudiante recién graduada de una ingeniería y con una edad promedio de 24 años, 23 años, y me decía, profe, es que tengo una gastritis tremenda, o sea, estoy muy mal. Bueno, ¿de qué se trata? Llegué a una empresa y resulta que me tocó ser la jefa de cinco señores de 50 años y ellos decían que quién es esta güila para ser mi jefa. Entonces, el tema de las competencias de un jefe por primera vez y todo aquello que muchas veces las universidades ignoran desde estas herramientas. Creo que ya se está haciendo conciencia, pero cuando usted planteaba esto, me venía llenando la expectativa porque creo que no es solamente un tema de colegiales, o sea, perfectamente el segmento universitario en muchas de las competencias que todavía se requieren. ¿Para qué? Para crecer como seres humanos. El emprendimiento es un tema no solamente de las capacidades técnicas, es un tema de capacidades y de decisión también emocional porque el emprendimiento lleva como proceso que si me arriesgo, que si no me arriesgo, que si hago el intento y entonces resulta que no sale en la primera. Muchos de los muy buenos exitosos son, o más bien de los exitosos, son gente que ha pasado una, dos, tercera y quizás hasta en la cuarta lo logra. Entonces, generar esa conciencia en muchachos, en quienes ustedes pueden despertar la inquietud de que esto es un proceso y que como proceso puede llevar sus etapas es muy valioso, pero me llama mucho la atención la calidad de los programas que ustedes están ofreciendo, o sea, están dando herramientas para la vida, temas desde el acompañamiento personal, probablemente ahí hay un tema motivacional que despierta en ellos la misma decisión y la confianza para poder tomar decisiones de emprendimiento. ¿Acompañan ustedes con temas de idioma o eso no está considerado? Ok. Nosotros en el tema de idioma no entramos como un pilar ni tampoco con el énfasis de enseñar el idioma. Sí tenemos la posibilidad de tener nuestros programas en inglés. Entonces, si nos ha pasado, que por ejemplo, estamos en una institución educativa, pública, que tiene bachillerato internacional, y nos dicen qué posibilidades hay de que este programa lo podamos dar en inglés. ¿Por qué? Porque muchas veces el factor de éxito nuestro en el Ministerio de Educación Pública es, sí, el convenio, sí, el director, pero el factor de éxito es el docente. El docente que te dijo, yo voy, yo asumo este reto. Entonces, tenemos docentes de mate dando educación financiera. está bien, pero hay docentes de mate dando un programa de habilidades para la vida. Hay docentes de inglés dando el programa a la compañía de emprendimiento. ¿Por qué? Porque el docente es el que tiene la convicción primaria de poder decir, esto es para mis estudiantes y mis estudiantes van a ser diferentes gracias a esto. Y ahí, sí, claro, entonces, don Manuel, sí tenemos la oportunidad de tomar nuestros programas bilingües y decirle al docente, ok, usted maneja el programa en inglés, aquí lo tiene en inglés. Manual para el profesor, manual para los estudiantes, todo el programa traducido, entonces, ahí promovemos esas capacidades bilingües, si es posible. Claro, era la otra inquietud que tenía, este, acompañan ustedes a los docentes que tengan interés, pero que tal vez no tengan todas las competencias porque su competencia profesional es otra, para involucrarse en el programa. ¿Hay alguna propuesta de inducción para que se unan a esta, a esta, a este proyecto? Sí, señor, todos los años, cada vez que abrimos un programa, si es, por ejemplo, el programa La Compañía, el Ministerio de Educación Pública hace la invitación a nivel nacional. Los colegios se suman gracias a un compromiso que firman los directores, pero los directores se suman gracias a que hay un docente detrás. El docente puede ser nuevito, totalmente nuevo, nos pasó, por ponerte un ejemplo, este año en Agua Buena, cerquita de donde vos, ahí para bajito, de Pérez de León para bajito, en Agua Buena, nos dijeron, es que hay una docente interesada, pero nunca ha llevado eso, no hay problema, nosotros le damos la capacitación, le damos el kit de herramientas, le damos toda la inducción y la preparamos para que ella pueda llevar el programa a cabo. Entonces, sí, totalmente a cada docente y a cada voluntaria y voluntario, porque también tenemos voluntarias y voluntarios de cualquier especialidad profesional y ellos están ahí dándonos ese apoyo y nosotros los capacitamos. Entonces, efectivamente. Bien, don Randall, en estos minutos antes de ir a un corte, ¿cómo se procede? O sea, un colegio, por ejemplo, es el que hace la solicitud a ustedes, hacen una valoración, lo visitan, ¿quién genera la necesidad? Además de las personas que creo que promueven o visitan, como lo dijo al principio. Ok. Básicamente, cuando un colegio quiere matricularse en un programa de nosotros, tiene dos vías. Uno, por invitación o convocatoria abierta que hace el Ministerio de Educación Pública, esa es una, cuando el programa está por abrirse. Por ejemplo, el programa La Compañía Sanual se ejecuta una vez al año y beneficia a casi 2,000 estudiantes por año. Entonces, bueno, los colegios se matriculan y entonces se van enterando, les damos una primera inducción y ya quedamos con las compañías que se van a abrir. Listo. Pero hay otros programas, por ejemplo, el del Servicio Comunal Estudiantil, que usted sabe que es un requisito aquí en Costa Rica para graduarse. Entonces, el Ministerio abre dos convocatorias por año. y ahí es un programa que se llama Yo Emprendo. Es un programa de habilidades de emprendimiento para los jóvenes. Entonces, los chicos se matriculan y tienen que llevarlo para cumplir las horas del Servicio Comunal Estudiantil y se les convalida. Entonces, esa es otra. Bueno, y dicho sea de paso, cada programa de nosotros tiene certificación internacional. Entonces, el hecho de que un estudiante nuestro salga del sistema educativo público costarricense con certificados de Junior Achievement puede llegar a cualquier otro país que son válidos. Y esa parte también es un plus. Ok, el segundo método es el de convocatorias abiertas. Entonces, nosotros decimos, ok, está, cuentas contigo, está abierto el programa, tenemos 12.000 licencias. Entonces, estas 12.000 licencias, el que quiera matricularlas. Entonces, por ejemplo, nos pasó que una organización, una asociación de desarrollo integral, aquí cerquita, nos dijo, es que tengo un grupo de 40 jóvenes, ¿los puedo matricular? Claro, venga, lo matriculamos, 40 jóvenes matriculados. Entonces, por ese lado, también podemos matricular organizaciones comunales, organizaciones de Boy Scouts, de diferentes organizaciones que los podemos también incorporar y no solo colegios. Claro, o sea, tenemos un alcance más allá. Hablábamos de colegio porque es una posibilidad de llegar a ciertos grupos, ya digamos, organizados y quizás tener por anticipado un trabajo de prospección, pero está más allá de las aulas de un colegio. Muy bien, vamos a ir a un corte y regresamos en este último segmento. Aquí en TV Sur, temas de actualidad con don Randall Pacheco, quien es director ejecutivo de una fundación de gran alcance, pero así como es el alcance, es el impacto y el beneficio que siguen generando en la población joven, mujeres, con temas de formación, capacitación, emprendimiento y sobre todo en estas épocas y ya vamos a hablar de eso con respecto a la realidad del mercado laboral donde emprender es una gran posibilidad que tienen muchas personas como alternativa a lo que ya conocemos que no es un secreto para nadie, los altos niveles de desempleo o poca oferta en algunos casos. Emprender es una de las soluciones pero lleva un proceso, emprender es una decisión que se sugiere sea acompañada por gente experta y aquí Junior Achievement lo hace en una población en quienes podemos encontrar grandes talentos y recursos para que puedan pues tener empleabilidad y el bienestar del ser humano que es lo que al final se busca. Ya regresamos. Hola, soy Omar Morillo bienvenidos a Vida Dura Vida Dura impactantes historias de lucha y tenacidad del ser humano para superar situaciones extremas adicciones e injusticias sociales cuando se ha perdido la esperanza Gracias, estamos de vuelta aquí en este último segmento de temas de actualidad en TV Sur Pérez Celedón con esta propuesta educativa, formativa y generadora de criterio donde compartimos semana a semana con reconocidos profesionales de distintas organizaciones y que nos aportan desde su campo técnico y profesional valga la redundancia conocimientos que nos dejan inquietudes reflexiones y ojalá que decisiones así que si usted que nos está viendo hoy pertenece como educador a un colegio o a una organización comunal donde quieren llevar una propuesta de de tres pilares pero mucho de esto en emprendimiento o capacitación para algún grupo pues es un asunto de contactar a Junior Achievement en Costa Rica y pues entrar en esta dinámica para llevar ese acompañamiento y combatir tantas situaciones que a nivel de la realidad social encontramos decíamos hace un rato que los jóvenes de hoy por supuesto no son los de hace treinta y tres años pero tampoco las condiciones son las mismas hoy hay mucho que combatir en temas de de las prácticas nocivas a las cuales están expuestos los jóvenes y darles posibilidades de crecer de ser empresarios de aprender creo que es una forma muy noble de combatir lo que ya muchos conocemos y que se puede convertir en una posibilidad esperemos que no pero son las realidades a las que estamos expuestos o sea el propósito no es solamente la competencia técnica creo que una organización como estas hoy suma en la responsabilidad social para generar conciencia en los jóvenes en lo que significa seguir estudiando aprender y salir adelante don Randall ya en este último segmento me gustaría que nos enfocáramos un poco más a algunas cosas como los logros recientes sé que se hizo un trabajo importante en una zona muy linda de San Carlos en la Tigra de San Carlos lugar que conozco pues he estado por ahí varias veces ¿de qué se trata? ¿cómo llegó Junior Achievement hasta allá qué hay ahí? ¿qué eco se está generando? ¿qué beneficios y cuáles son los resultados? si pudiéramos hablar de resultados claro que sí como lo hablamos anteriormente hay docentes que creen y que se matriculan y se enamoran de los programas para darle capacidades a las y los estudiantes entonces vamos a ver en este caso el ganador de el certamen la compañía este programa anual que hacemos en Costa Rica este año el ganador es la Tigra de San Carlos y con mucho orgullo porque la Tigra se matricula hace 4 o 5 años gracias a ese profesor de inglés ese ejemplo que le di es un profesor de inglés que dijo yo quiero darle capacidades diferentes a mis estudiantes y los voy a involucrar en proyectos diferentes y ese proyecto diferente se convirtió en la compañía ellos han estado en los últimos 4 años en el top 5 de todas las 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 50 o 60 80 compañías que se matriculan por año ellos han estado en el top 5 este año resultan ganadores y bueno un orgullo inmenso porque estuvieron compitiendo a la par de de emprendimientos importantísimos emprendimientos por ejemplo de un laboratorio de realidad virtual educativa para niños que diseñaron en otro colegio a la par de una aplicación móvil de seguridad comunitaria para poderse comunicar rápidamente y alertarse entre las comunidades a la par de un hostel de abejas que usted puede comprar don Manuel y llevar el hostel a su casa para que las abejas puedan tener un espacio de descanso y sigan migrando vea qué tipo de de emprendimientos en los chiles en los chiles de San Carlos en los chiles de Alajuela nos propusieron cebolla en polvo así como venden ajo en polvo y orégano en polvo y otras especies cebolla en polvo y ellos industrializaron y procesaron de hecho están vendiéndolo para hoteles y restaurantes claro ok y este año gana Funturo Funturo es una compañía diseñada por estudiantes pensando que el estereofón y el plástico de primer uso realmente están causando un problema ambiental en este país y en el mundo entonces ellos crearon un sustituto un sustituto biodegradable para que las empresas puedan empacar las lo que van a enviar sustituyendo el estereofón o el plástico este con las burbujitas así ok el famoso plástico de burbujitas el de empaque que entretiene a más de uno por supuesto pero al final de cuentas después del entretenimiento termina en un río claro por supuesto sí sí entonces ellos con mucha conciencia ambiental dicen aquí hay que tomar acción y diseñan un sustituto que es biodegradable que funciona idéntico y que es natural ellos generaron una fórmula y generaron la empresa y tienen muy buena rentabilidad entonces punturo además de haber cumplido los estándares digamos didácticos de todo el programa porque tienen que cumplir semana a semana con el plan de mercadeo el plan de producción el plan de recursos humanos el plan de sostenibilidad de innovación etcétera además de cumplir eso con altos estándares que fueron muy competitivos también generaron un impacto importante a nivel de sus gerentes entonces los gerentes tienen que ganar habilidades de comunicación y ellos son evaluados en una evaluación de gerentes esta evaluación de gerentes es un un nadando con tiburones si lo queremos ver así donde les ponemos jueces y ellos tienen un minuto por persona para exponer esa técnica se llama elevator pitch usted la conoce los preparamos a ellos para esto con 16 años porque futuros son de decimoño entonces con 16 17 años los preparamos para que hagan un buen elevator pitch y después de esto tienen que promover su empresa en una feria de emprendimiento de hecho los videos de esta feria de emprendimiento los pueden encontrar en nuestro facebook arroba jacostarica entonces nuestras redes sociales son así para nuestros para nuestros visitantes ahí están todos los videos promocionales de todas las compañías y ellos exponen de manera con altísima calidad empresarial para poder vender para poder tener sostenibilidad también ¿por qué? porque es una empresa real entonces así es como llegamos a futuro y perdón ¿eso sucedió en el colegio de la tigra? sí señor futuro es del colegio técnico profesional de la tigra ustedes saben que es una comunidad muy rural que tiene obviamente índices de desarrollo económico también muy bajos porque realmente están en una comunidad retirada y complicada y que necesitan este tipo de iniciativas de apoyo y de motivaciones y esta juventud que ha estado durante 5 años matriculándose generando ideas generando emprendimientos generando oportunidades para su comunidad cree realmente en que este tipo de comunidades puede subir el nivel y ellos son los que lo hacen y en este caso el colegio técnico profesional además de haber sido el ganador le cuento que las 10 primeras compañías del año van este martes y este miércoles a un campamento de innovación incluido el CTP la tigra los llevamos a un campamento de innovación de 2 días en cartago en donde les damos un reto social y deben resolverlo y ahí ganan otro montón de habilidades y de esto salen dos delegaciones costarricenses la primera es la delegación costarricense que va a llevar el colegio técnico profesional de la tigra a Guatemala en un certamen internacional que se llama The Company of the Year es el el certamen en donde 17 países de América matriculan a su mejor compañía para una feria de negocios Costa Rica lleva su mejor compañía es esta Funduro entonces vamos con Funduro como Costa Rica Canadá Jamaica Bermuda Venezuela inclusive Colombia Perú Argentina todos estamos llevando a nuestra mejor compañía a Guatemala en la primera semana de diciembre de este año y la segunda delegación es al Foro Internacional Emprendedor entonces de nuestro campamento sacamos una delegación de dos chicas y dos chicos los más empoderados para que vayan a este Foro Internacional Emprendedor a representar al país entonces eso es parte de los premios don Manuel además de becas universitarias incentivos y algunos otros elementos que los chicos y los docentes también ganan imagínese el crecimiento para un muchacho de estos cómo llegar a la universidad o sea con el nivel de madurez a nivel de competencias técnicas por ejemplo ser ser emprendedor pero no solamente de una propuesta de poco alcance o sea es la consolidación de un negocio es rodearse con gerentes es aprender por modelaje simulación logros éxito viajar un campamento de innovación que es tan necesario en el mundo de la de los negocios una pregunta que me surge ya más en la parte humana aunque todo es humano porque están fomentando de muchas formas no solamente el emprendimiento sino que ustedes están combatiendo pobreza y delincuencia en muchas situaciones a las cuales los jóvenes hoy se ven expuestos supongo por ejemplo que en el caso de estos muchachos del colegio técnico de la Tigra son edades de 16 17 años los estudiantes del programa la compañía o sea cada programa gratuito tiene sus sus focos de población meta verdad entonces el de mujeres emprendedoras es para mujeres de 18 a cualquier edad cualquier edad el programa la compañía es para estudiantes de cuarto quinto y o sexto año de colegios de todo el país ok entonces quiere decir que estamos en un rango de entre los 16 y los 18 19 años de edad ok adicionalmente el programa cuentas contigo por ejemplo es de para octavo y noveno y décimo año entonces es como entre los 13 y los 16 años y así cada programa entonces si el programa la compañía es para estudiantes entre los 16 y los 18 19 años de edad y vamos a ver contamos el ejemplo de la Tigra pero tenemos Puriscal Pavas Santa Cruz Upala Golfito Aguabuena San Vito Pérez Celedón entonces si los colegios se van matriculando y esto como bien lo decías don Manuel inspira genera oportunidades abre abanicos de opciones porque el espectro de visión de un chico y una chica de estas es muchísimo como más amplio les da habilidades de tomas de decisión y se promueve mejorar los niveles de calidad de vida comunitarios familiares personales y por supuesto que también les brinda una ocupación y una pasión porque se vuelve una pasión en ellos que los aísla también y los aleja de la delincuencia muy bien en otro momento pues hablaremos del tema de mujeres que también es otro segmento que ustedes acompañan y donde sé que hay muchos logros nos quedan escasos dos tres minutos para finalizar con el tiempo siempre es un factor ahí que es importante hay que aprender a administrarlo dentro de las habilidades blandas que ustedes también comparten con los jóvenes pero hoy no es un aliado nuestro en este tema tan interesante don Randall para ir cerrando a ver si pudiéramos compartir su percepción ahorita que le preguntaba por la edad de estos jóvenes 16 a 19 años pues siguen siendo muchachos nada más que van creciendo pero ya nosotros los seguimos viendo todavía como muchachos desde el punto de vista pues maduracional gente que ahí va creciendo en la vida entonces para personas tan jóvenes y tan exitosas ¿ha podido percibir usted más allá las competencias técnicas desde los testimonios que ellos comparten o cómo ha podido visualizar usted percibir sería esa transformación que se tiene que dar en ellos como seres humanos porque no es lo mismo después de un programa como este donde probablemente ya se empoderan y se sienten exitosos porque si lo son no es una propuesta simulada es una realidad cuando hablamos de productos de empresarios jóvenes en realidad ¿cómo cómo podría usted compartirnos rápidamente por favor el tema de ese crecimiento que ya se tiene que notar en ellos como seres humanos? bueno yo ya tengo cinco años de ser el director ejecutivo de esta organización para Costa Rica dos años antes ya venía siendo voluntario de estos programas por convicción y en los siete años que tengo de conocer y de estar inmerso en estos programas si te puedo decir en una frase que cuando un estudiante matricula un programa de Junior Achievement es una persona cuando empieza y es otra persona cuando termina ¿y cuál persona es esa que termina? es una persona que en primer lugar tiene confianza tiene confianza en sí mismo de poder hacer cosas diferentes de poderse diferenciar también como persona y como estudiante lo segundo es que es una persona que tiene en sus manos en su bolsillo en su cabeza y en su corazón elementos que lo distinguen de un certificado de que todos sacamos en el colegio así todos salimos con un título pero la convicción y los certificados con los que salen los empodera y son personas que definitivamente muestran cualidades gerenciales de toma de decisión de liderazgo de inspiración de influencia positiva en los demás y esas son habilidades que ya con solo eso don Manuel y para todas las personas que nos ven y nos escuchan ya ese es el motivo por el cual nosotros nos apasionamos tanto con Junior Achievement porque sabemos que estamos haciendo un cambio en las generaciones y estamos tocando vidas y esas vidas también van a seguir tocando otras vidas así es que ese es el punto más fuerte que nosotros tenemos gracias por describir ese perfil de salida que no solamente lleva la competencia técnica lleva la competencia humana que tanto se necesita hoy por muchas razones la ética es un eje transversal en lo que ustedes hacen y eso está generando seres humanos de bien así que como un ciudadano más gracias por ese gran valor que usted muy bien lo decía al certificado de la secundaria en el caso de estos grupos por ejemplo o estas poblaciones el valor que se le está agregando es muchísimo porque están formando no solamente emprendedores yo creo que vamos más allá están formando seres humanos de bien con herramientas para ser competitivos y combatir el tema de la empleabilidad que no es tanta pero además con una propuesta que servirá para la vida y eso eso suma mucho eso suma mucho a veces en las escuchamos a diferentes actores sociales que quieren hacer propuestas para mejorar y muchos con con una voz muy fuerte pero hay voces que están por ahí permanentes 33 años acompañando 27 países 13 millones de personas que se benefician con sus programas 800 mil entiendo personas voluntarias que que devuelven algo de lo que han recibido y creo que eso dice muchísimo de Junior Achievement ha sido un gusto para mí también en lo personal aprender me genera una conciencia muy muy grande el tema de saber que mientras vemos algunas cosas que no son tan positivas hay organizaciones ONGs que están cada día sumando y cada día contrarrestando dando herramientas pero sobre todo a esta población tan vulnerable y que tanto acompañamiento necesita así que es un gusto se me acabó el tiempo desde Cuernavaca hasta Naranjo en Alajuela así es el mundo así es la tecnología y gracias también por a Junior Achievement en su representación y a usted don Randall por su amabilidad y felicidades por esa pasión que transmite yo creo que no necesita promotores Junior Achievement yo creo que ya todo el mundo va a querer o llamarlos o apoyarlos así que muchísimas gracias por su tiempo gracias a usted Manuel y saludos a todos allá en el sur también gracias gracias